Hoy chicos vamos a ver la fase número 5 del parche negro Básicamente ya conseguida vamos a ver un gameplay, un mini gameplay de esta skin dentro del juego Y vamos a ver exactamente en que nivel la vamos a poder conseguir Así que básicamente chicos el nivel que dije yo en el anterior vídeo era el nivel 51 Lo que pasa es que en esta temporada los niveles están un poquito más bajos Y lo podríamos conseguir incluso antes, eso que nos llevamos Entonces para conseguir esta skin nos haría falta llegar hasta el nivel 48 de nuestra cuenta No del pase de batalla Este nivel 48 corresponde a toda esa XP que nos hace falta Que en concreto son 160.000 de experiencia Y ahora chicos básicamente os voy a enseñar un fragmento de este personaje dentro del juego Este mini gameplay que vais a ver ahora me lo ha dejado un compañero del clan Doom Así que tenéis su canal por la descripción La verdad que si no hubiera sido por él no hubiera podido traer este vídeo Porque si la fase número 5 es que a mi me queda bastante Voy por la fase número 3 que ya es bastante Así que ya sabéis su canal por la descripción Como estáis viendo chicos así es como se vería la skin en el juego Es brutal incluso todavía esos efectos especiales que vemos de frente a esta skin Si la miramos de frente pues también se siguen notando justamente cuando jugamos con ella Que siempre jugamos con las skins de espaldas Entonces como estáis viendo ese efecto de iluminación que se le añade en la parte de la tripa Me encanta o sea es lo que más me gusta de esta skin Aparte lógicamente de que sea un pirata calavera Y yo diría que es una de las 3 skins que no tiene un baile personalizado para conseguirlo gratis Porque si que tiene uno en la tienda que es justamente el que saca la caja y el catalejo Y empieza a mirar por él Que lógicamente cuando vuelva a la tienda si lo queréis comprar Ya sabéis que código tenéis que utilizar El código BYSYXYGRATE que lo tenéis por pantalla Y os lo agradezco muchísimo a todos los que lo estáis utilizando Pero no tendría un baile gratis como es el de la skin de lujo Que os lo dejo por aquí a la derecha si no lo habéis visto Y también el de la skin de híbrido Que dentro de poco lo vais a tener por el canal Recordaros chicos que hoy es el último día para participar en el sorteo de los 2000 pavos Si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería Suscribiros al canal o estar suscrito si ya lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme por los comentarios Cuánta XP vosotros lleváis acumulada de este personaje O por ejemplo de la skin de híbrido Que viene a ser lo mismo pero que vamos Que quiero ver por los comentarios a ver cuánta XP lleváis Así que esta chicos ha sido la fase número 5 Ya sabéis que la podemos conseguir en el nivel 48 De vuestra cuenta no del pase de batalla Y esto es chicos como la veríamos dentro del juego Espero que os haya encantado y de verdad chicos Os agradezco muchísimo el apoyo que está teniendo el canal en estos días Llevamos una racha impresionante Muchísimas gracias chicos Así que nada yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós